hey yo whatsapp guys amigos bienvenidos a un episodio más de reaccionando al vídeo de aventura con bad bunny vamos a darle play bueno cabe reafirmar que el vídeo está muy protegido está altamente protegido y saben por qué porque todos los derechos están con un sello muy fuerte así que vamos a darle play disculpen se baña en esa parte estaba viendo el septum que se puso bad bunny se ve muy 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 bonito la verdad o ni es un genio en serio amigos aunque cabe mencionar que en esta parte romeo santos va a volver a cantarlo del inicio por algo les voy a dejar el vídeo original en la parte de abajo para que vayan a verlo si quieren buscarlo de manera independiente pero youtube no está dejando subir casi este vídeo está demasiado protegido demasiado demasiado protegido como carajo ese palo no va a compararse conmigo ni te conoce mientras yo soy tu delirio la aventura tú regresas a mi lado ojito si yo volví aventura tú regresas a mi lado la gente está diciendo si va a haber un junto no va a haber un junte por la verdad no se sabe así que vamos a darle play es un poco repetitivo pero me gusta la canción de verdad lo siento porque yo normalmente las reacciones a ustedes yo no se las traigo así pero la séptima vez séptima vez amigos que trato de subirla y me la quita youtube porque los derechos de autores tan fuertes la verdad están muy fuerte aunque cabe mencionar la verdad que cuando dijo te toca a ti aquí entra la parte de aventura pero se me hizo muy mala onda que le dieran tan poquito espacio digo tal vez aventura fue la que hizo el sample y todo pero unos segundos nada más les dieron la verdad miren amigos nos va a ver así porque hay gente que ya ve los vídeos entiendo que si hay gente que los vídeos lo siento de verdad porque hicimos muchas pautas porque las reacciones pues salieron así pero es que el vídeo es la séptima vez que trato de subirlo lo grabé cuatro veces con como siempre les traigo las reacciones a todos ustedes de manera corrida como todo y no así que espero que por esta ocasión pues me lo pasen me permitan que se pase porque de verdad ya saben que yo siempre les quiero mostrar el vídeo como es en un formato ancho pero tiene muchísima propiedad de derechos de autor el vídeo entiendo que Bad Bunny y Aventura Romeo pues decidieron hacer esto para todo el tráfico de gente que ve los vídeos amigos o las reacciones de ellos mejor que se vayan al vídeo original entiendo que es material de ellos y están en todo su derecho de protegerlo así que muchas gracias para la gente que vio esta pequeña opinión esta pequeña reacción espero que te suscribas que dejes un like que comentes y de vuelta una disculpa por adelantarle pautarle pero es la séptima vez que trato de subirlo ya estaba desilusionado y dije bueno ya no lo voy a poder subir pero espero que se pueda subir este vídeo así que mil gracias cuídate mucho nos vemos en la próxima no olvides suscribirte dejar un like comentar adiós